Seguimos con el concierto económico catalán porque empieza también a abrir una brecha entre el PSOE y el Partido Socialista de Cataluña. ¿Esto es un postureo, señoras y señores, o efectivamente esta situación podría crear desavenencias entre el PSOE y el PSOE? Un postureo absoluto bajo mi punto de vista. Eso yo creo que está más jerarquizado que Dragados. O sea, y manda a uno, dan un golpe encima de la mesa y lo que se hace, ese uno es el, iba a decir, chulo playa de la gorrita. A eso está jerarquizado. De hecho, lo que comentábamos en otras ocasiones, ¿para qué van cien tíos a votar si votan lo mismo? Paje hace todo el teatro, que para mí es el tonto útil del PSOE, y luego manda a los suyos a votar lo mismo que diga Sánchez por mucho discurso que haga. Me parece que están totalmente teatralizando la situación para, bueno, Pampaí, es que realmente es vergonzoso. O sea, es que comunidades autónomas las que gobiernan el PSOE les perjudica especialmente, más que las que gobiernan el PP. Así que yo creo que es teatro puro. Yo creo que el PSC es el PSC. Aunque pensemos que el Partido Socialista es el PSC también, no lo es. El PSC es un partido, de hecho, que es el que ha mandado con bastante mano de hierro dentro del Partido Socialista. El Partido Socialista, desde que perdió el gobierno de la comunidad autónoma andaluza, es un partido, en Madrid está desaparecido en combate. En otras autonomías, Asturias, que bueno, Asturias, pues fíjate cómo está Asturias, ¿no? Pues ahí están todavía, sí, Vara, pero en realidad el peso, digamos, el centro de gravedad, desde hace bastante tiempo, gravita alrededor del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, que no es el Partido Socialista Obrero Español. No lo es. Ocurre que desde hace un tiempo, especialmente desde que está Pedro Sánchez, ha intentado sumir al Partido Socialista dentro de lo que es el Partido Socialista catalán. Realmente, es decir, la que quería es una fusión. Y en esa fusión, ¿quién tiene la voz cantante? Pues tiene la voz cantante del PSC. Es verdad que hay un líder ahora mismo nominal, que es el chulo Playa, como decís vosotros, que es el que la cabeza visible y el que está haciendo todas las jugadas. Pero la importancia que tiene para Sánchez el PSC, al cual no controla absolutamente, porque en el PSC hay muchas rencillas con Sánchez. Entre otras, y evidente, es porque Sánchez ha estado negociando con los separatistas constantemente para mantenerse en el gobierno sin contar con el PSC. O sea, ¿y quizá el PSC es más independentista aún que el PSOE? Sí, sí, claro, por supuesto. Es que esa es la cuestión. Es decir, el PSC ahora mismo es el sustituto de la antigua Convergencia de Unión. Es decir, es eso, porque en realidad como Convergencia de Unión fue derivando también, acabó siendo una especie de cosa socialdemócrata y tal, pues casi, casi que vienen a ser lo mismo. De hecho hay viejos cuadros de Convergencia o del nacionalismo catalán de derechas, ahora mismo con mando en plaza en el PSC. Es decir, y esta es la realidad. Todo esto, sin embargo, a Sánchez le da igual. Sánchez va a hacer lo que haga falta para mantenerse, para que la familia Matsumoto se mantenga en la Moncloa. Es que el PSOE es Sánchez, ¿no? Así podríamos resumir un poco. La misma persona existe, ¿no? No, el PSOE es más que Sánchez. Lo que pasa es que el problema es España. Mira, pongo un ejemplo. En Gran Bretaña, el Partido Conservador, propiamente ellos, han echado, se han cortado la cabeza a cuatro jefes del partido consecutivamente. No les ha temblado el pulso. Al PSOE, en España no ocurre eso. El PSOE no corta la cabeza a nadie. Y en el PP... Entonces sí, es Sánchez el PSOE. Entonces tiene más potencia Pedro Sánchez que el Partido Socialista, porque los de abajo, piensen diferente o no, le están dejando hacer barra libre. O sea, Sánchez está ahora mismo vaquinando en Tenerife, donde está de vacaciones. No está de vacaciones, está conspirando con la olla como las brujas, para no ser un invierno cojonudo. No imaginéis tumbar la playa. No es el gato y el ratón, es el gato y el ratón. En realidad, es decir, por eso cuando pierden el poder, cae sobre ellos una especie de montaña, de silencio, o sea, un muro de silencio. Lo que dices, yo tengo toda la razón, porque cuando Felipe González o Guerra dicen que esto no es el PSOE, que es el sanchismo, pues evidentemente lo dicen gente con conocimiento y gente que ha gobernado mucho en España y tienen muy claro qué es lo que es el PSOE y qué es lo que es el PSOE en este momento ahora mismo. Yo antes comentaba con ellos, con Rubalcaba. Rubalcaba, ¿sabes qué? Antes de fallecer decía que este hombre no le llamaba. O sea, que ni siquiera se iría a saber nada al respecto, ni le pedía consejo ni nada. Es decir, que como que era... Anárquico. Sí, sí, a la buena de Dios. Y él mandaba y desmandaba. Y decirlo del Paripé, y evidentemente lo tomo clarísimo, porque tenéis a Paje. Paje es indígena tremendamente. Ahora de votar, lo que dice el Lido Supremo, vota. Es decir... Sí, pero hay un detalle, si me permites, que no hay que pasar por alto. Lo de la maniobra del Tribunal Constitucional para absolver, para quitar, encima, para quitar a los grandes, a los viejos, a las viejas figuras del PSOE de Andalucía, las condenas... Sí, este más eres, ¿no? Es una maniobra, es una maniobra precisamente de Pedro Sánchez, para tranquilizar al PSOE, al viejo PSOE. ¿Pero tú crees que viene fuerza al viejo PSOE? O sea, yo creo que manda infinitamente más, y estaremos, bueno, yo por lo menos lo pienso así, manda infinitamente más. Pedro Sánchez en el PSOE, en el PP puedes poner mañana otro, y da igual. O sea, Feijón no es un líder del Partido Popular, pero yo creo que es Dios en el PSOE, Sánchez. Yo te voy a asegurar que hablo con... Entonces, ¿por qué corre ese riesgo? Que es un riesgo reputacional, porque a él... Porque a Sánchez le da igual, va a matar. Escucha, ¿qué mal ha gastado con los seres con lo que ha hecho ya? No, 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 no. Si nos acordamos ya. Podemos pensar lo que queramos. Es decir, y evidentemente no es cuestión de todo o nada. Es decir, el Sánchez manda en el PSOE, es evidente. Pero evidentemente no hay que confundir eso con que es inmortal y que puede hacer absolutamente todo sin que tenga ningún coste. ¿Qué no ha hecho? ¿O qué no hará? Yo le veo ilimitado. Yo creo que si le dejan, hará un referéndum en Cataluña vinculante. Pero eso es una cuestión de política nacional. Yo hablo de lo que es el partido. Es decir, cuando empieza a aparecer, que ya sabemos que perro, un ladrador, poco mordedor, Felipe González, que dice que el sanchismo no es el PSOE, pues como el felipismo tampoco era el PSOE, porque ahora nos hemos olvidado, porque hablamos de Felipe González como un hombre de Estado, pero nos hemos olvidado en la época. Yo lo tengo muy presente de lo que llegó a ser el felipismo, el PSOE de Felipe González en España. Fue absolutamente asfixiante. Pero tenía unos límites constitucionales que no tiene Sánchez. Unos límites constitucionales porque con el GAL... Era más de derechas Felipe González que Feijó. Sí, bueno, pero con el GAL, con la corrupción que hubo, con el señor Mr. X, con el control bestial que hubo, que ahora no nos acordamos, pero Televisión Española era peor que ahora. Es que eso fue lo que fue. Pero es que esta gente ha hecho muy buena aquella gente. Sí. O sea, esta gente ha hecho muy buena aquella gente. Yo iba a Corcuera, cuando era el ministro interior, que fue un hijo de su madre con los cuerpos de seguridad del Estado, con una olimpiada y una expo, que nos trató como cosas, y ahora le oyes... Comparado con Marlaska, esa está buena. No me lo puedo creer.